oposición demandará la pensional ante la corte constitucional porque se podría hundir la reforma la bancada de gobierno argumentó que hubo dilaciones para evitar el debate y la oposición calificó la proposición como una medida antidemocrática la reforma pensional del gobierno de gustavo petro logró a través de la votación de una proposición hacerse con los votos para ser aprobada y de forma supresiva el pasado viernes 14 de junio lo que algunos catalogaron como histórico otros lo definieron como una opción tramposa y antidemocrática por esa razón la oposición argumentó que tomará acciones legales y demandará ante la corte constitucional la aprobación de la reforma el meollo del asunto es que la bancada de gobierno pasó una proposición con el argumento de salvar la reforma del hundimiento en este recurso se explicó que los congresistas acogían al texto aprobado en la plenaria del senado lo que quiere decir que se aprobó la ponencia presentada en esa corporación y no fue necesario debatirla en cámara esta propuesta fue aprobada con 86 votos a favor y 32 por el no la representante ponente del proyecto master alfonso argumentó nos llevaron contra la pared y a la sin salida era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma hubo dilaciones que nos llevaron a discutir con muy poco tiempo 150 impedimentos y somos sólo 188 representantes tres jornadas y 16 horas que se pudieron dedicar al debate además con 100 recusaciones asustaron a los parlamentarios para que no pudiera avanzar el debate 800 proposiciones a 94 artículos la ruptura del cuórum dos veces y una semana sin discusión que no se agendó para que se hiciera una audiencia por el contrario la oposición manifestó que se estaba saltando el debate y que todavía quedaba tiempo ya que el periodo legislativo termina este jueves 20 de junio el senador miguel uribe indicó que iba a demandar ante la corte constitucional la reforma y otros explicaron por qué era muy posible que este este judicial la hundiera porque se podría hundir la representante alianza verde catering miranda explicó que muchas veces se ha cogido el texto aprobado en el senado no es algo nuevo pero en su concepto esta vez se hizo mal porque la proposición con la que se aprobó la reforma no estaba acompañada del texto que salió del congreso lo que indica que no hubo el conocimiento completo suficiente verás y preciso de los representantes al momento de votar asimismo dijo que no hubo por parte del gobierno o alguno de los ponentes una explicación de las modificaciones que tendría la ponencia que se radicó en la plenaria de la cámara con respecto al texto aprobado en senado agregó que por la premura de la terminación del año legislativo no puede eludirse el elemento deliberativo ni mucho menos eximir al proyecto del cumplimiento del requisito de publicidad deliberación y aprobación en las plenarias de ambas cámaras del congreso miranda sostuvo que con estos actos se vulneran las reglas de las reglas de procedimiento que permiten el funcionamiento del diseño institucional del bicameralismo también el poder de modificación de las plenarias el rol de las comisiones de conciliación y se elimina con todo ello un sistema de plenos y contrapesos intra orgánico esencial para el correcto funcionamiento del estado social derecho hay que recordar que la corte constitucional es la entidad judicial que vela por la integridad y la democracia de la constitución colombiana y tiene las facultades para actuar en este caso el debate es la que el país se abre el álbum de las comisiones de conciliación y tiene las las comisiones de conciliación y el gobierno y tiene las calles que se intervuelanoto a la